Telear. Primera noticia, es una balacera en el sector de Barrios Unidos, calle 66, abajo de la carrera 30. Esto es más o menos centro norte de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, fue exactamente a calle 66, número 5044. Esto es el barrio San Miguel de los barrios Unidos. Más de 20 miembros de la policía llegaron en un gran operativo hasta una casa esquinera, Néstor, ubicada en este punto de la ciudad. Según información preliminar, venían tras una banda que opera desde este lugar y cuando entró la policía empezó un violento tiroteo entre delincuentes y las autoridades. Este grupo de delincuentes, Néstor, que al parecer serían parte de una organización transnacional, intentaron fugarse por el techo de la vivienda. Sin embargo, no contaban con que en la parte superior de la casa ya estaban también miembros del grupo de operaciones especiales de la policía y allí hubo también un intercambio de disparos. Saldo preliminar, Néstor, de este operativo es de un muerto y dos personas capturadas. El tiroteo, por supuesto, generó terror entre los habitantes del sector. Hace un momento hablamos con una de estas personas que fue testigo de este violento tiroteo. Escuchemos. Ingresó la policía con una orden posiblemente de allanamiento y internamente los recibieron a bala. Hubo una explosión adentro y después la policía ingresó y los empezó a acorralar. Los vecinos del sector le abrieron la puerta a la policía y ellos ingresaron a los diferentes edificios para impedir que ellos se volaran por el techo. Efectivamente, los supuestos malandros subieron al techo y siguieron su balacera desde allí y la policía los logró someter. Efectivamente, hay dos personas capturadas en una de las paneles que están allí enfrente y hay una persona supuestamente fallecida adentro. Escuchábamos, Néstor, uno de los vecinos del sector. Se trata de un operativo del grupo de operaciones especiales de la policía. Al parecer, tras una banda transnacional, puede ser el tren de Aragua, pueden ser los Satanás. Sin embargo, no lo va a confirmar en un momento el coronel de la estación de policía de Barrios Unidos, que en este momento está acá al frente del operativo aquí en la localidad de Barrios Unidos. Entonces, lo recibieron a bala, operativo calle 66 con 50. 9 de la mañana, 7 minutos y también sobre la policía.